Buenos días a las estimadas señoras, nos da un gusto tenerlo acá Luis Argueta. Yo había escuchado de su persona, pero qué bueno, qué bueno que esté acá con nosotros. Señores, yo quiero compartirles en primer lugar la preocupación, ¿verdad?, de la situación tanto de ustedes como también de nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Somos conscientes de que este tema es un tema bastante complicado, es un tema que también no solo es ayer, no solo es hoy, sino que también este tema de alguna manera hay que ir dándole toda la importancia porque alguien ya lo dijo hoy, que a través de nuestros amigos, nuestros familiares, paisanos que viajan para Estados Unidos para estar un año, dos años, cinco años allá, hay de todo, de lo que es prácticamente el fruto del trabajo y lo decía el amigo, el pecado es ir a trabajar allá y por eso es que los han tratado, tal vez como delincuentes, cuando realmente se busca cómo mejorar la economía, en primera instancia de la familia y en segunda de nuestro pueblo, de nuestro país, somos conscientes de estos señores. Si hoy, hoy esta fecha para mí y para ustedes es una fecha histórica, si hoy empezamos con pie derecho, esperamos que todo lo que hagamos en este proceso, pues tenga eco y para lo cual Luis yo le suplico y también para las personas quienes están con nosotros, que nos den la asesoría para que demos los pasos más correctos y vuelvo a decir, para que tenga los resultados que anhelamos. Como municipalidad, de verdad, como les decía, estamos preocupados, pero también nosotros queremos formar parte de este proceso y ser actores, no simplemente que hoy celebremos esta reunión y que quede en el mundo. Yo siento la necesidad de que podamos agendar ya una próxima reunión para que esto vaya tomando la formalidad necesaria. Luego, la asesoría, señor. Porque si no, sería un tiempo invertido en vano. Yo creo que ustedes tienen la experiencia, han tocado puertas y hoy nosotros podemos decir, acá nos comprometemos. Hay recursos. Ustedes lo hablaban cuando yo estaba ingresando de que se necesita esa comunicación, hoy la tecnología, ¿verdad? Y ahí está el centro de computación. Ahorita que cerremos acá, pasemos allá y veamos de que sí tenemos algunos recursos, pero también aprovechemos bien bien estos recursos. Se hablaba también de cómo documentar cada experiencia negativa vivida de parte de ustedes. Y eso lo podemos hacer. En el Consejo Municipal estamos trabajando por comisiones y hoy pues está Armando Acá representando al Consejo Municipal. No significa que sólo él esté, sino que está todo el equipo apoyando en otros temas, lo están haciendo otros concejales. Pero es aquí la formalidad y la seriedad que nosotros estamos dando a través de la presencia de él y también con Jorge, ¿verdad? Entonces yo les digo, señores, que acá estamos y esperamos de que pronto vamos a celebrar otra reunión más. Y de verdad, señor, le agradezco su presencia. Y yo creo que hoy podemos como que conocer a los jóvenes, a las personas, a las personas, a todos los que han sido afectados a través de la situación de haber retornado. Yo entiendo perfectamente que muchos no fueron a tardar, que ni siquiera lograron salir de esa deuda y retornar acá, de verdad, cuando realmente no hay trabajo, los salarios están muy bajos, etc. De verdad viene a encontrar una gran dificultad. Aquí estamos con ustedes, señores. De verdad vamos a trabajar a la par, al frente de ustedes, pero acá estamos. Por favor, confíen en nosotros y que vayamos dando los pasos más seguros. Y esperemos también de aquel que está sobre todas las cosas, que nos guíe y de esa manera que esto pueda tener resultados positivos. Yo estoy con ustedes, con la corporación también. Entonces, señores, pues hoy vamos a, yo creo que también nuestros invitados que están allá abajo, ya están un poquito ya inquietos, como para bajar con ellos. Pero acá estamos, señores. Muchas gracias por el tiempo.